La red de bibliotecas de San Roque prosigue con los cuentacuentos cada primer lunes de mes. En esta ocasión se le dará la bienvenida a la primavera en la biblioteca del edificio Diego Salinas a las 18 horas con el narrador Diego Magdaleno. En el casco la sesión lleva por título Primavera Encuentada porque con ella se recibirá la primavera con cuentos como Una lluvia fresca. La delegación de bibliotecas que dirige la concejal Rocío Fernández lleva a cabo desde hace años distintas actividades de fomento de la lectura entre la que destaca las sesiones de cuentacuentos que también tienen lugar regularmente en varias dependencias de la red municipal. Se trata de una actividad de animación lectora dirigida principalmente a un público familiar y las sesiones suelen tener un gran número de asistentes porque estos cuentacuentos están muy asentados en la programación de la red municipal. El objetivo es que los más pequeños conciban la biblioteca como un lugar divertido en el que aprender disfrutando.